En tu sendileña canyagua con despedida 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 E yo mi llena en bobo y amigo seré joven Iñeca ya va ese corazón mío botar o baite Iñeca ya va ese corazón mío botar o baite E yo mi llena en bobo y amigo seré joven Iñeca ya va ese corazón mío botar o baite